Vamos Darwin a bailar en el Roblox. Wow, estamos divirtiendo en el juego de Roblox con Val. Wow, con Val y Darwin, qué bueno que estamos bailando con la persona de Lego en Metin Jake, de Hora de Aventura y persona de camisa verde con cabello negro. Wow, con Val Darwin aparece un nivel de cojate en el juego de Roblox. Wow, hay muchos suscriptores en el Roblox. Wow, qué hermoso eres, Lego en Metin Jake. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Muchas gracias.